500.000 inmigrantes pueden ser regularizados. Esta ley vuelve al Congreso el miércoles tras ocho prórrogas. Sergi Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Sergi. ¿Cómo analizamos esta noticia? Ya tuvimos desde luego bastante polémica, recordamos en estos meses pasados, pero ¿qué puede suceder? Este próximo miércoles en el Congreso ante la situación que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, no va a ser nada fácil para el Partido Socialista aprobarla. Primero porque ya sabéis que hay un bloque que incluía Junts que no está a favor. Y sobre todo porque el mismo PSOE, no sé yo, estoy convencido que no va a poner toda la carne en el asador, porque ya hemos visto las declaraciones de Pedro Sánchez recientemente, en su turné propagandística por África, en la cual ya empieza a cargar contra la inmigración ilegal y defendiendo una inmigración legal y ordenada, cosa que al defensor del Open Arms, que era Pedro Sánchez, pues parece que ha decidido cambiar el chip y en vez de Open Arms ahora vamos a poner Cerrar Fronteras. Está viendo que la inmigración es un problema que preocupa a los españoles muy seriamente. Y bueno, como su homólogo alemán, Scholf, que ya en Alemania el canciller ha empezado a cambiar el discurso buenista, pues aquí también lo están cambiando. Por lo tanto, no tiene buena pinta, recordemos que esta propuesta del Congreso es una iniciativa legislativa popular, o sea, no es una propuesta del PSOE, con lo cual no tiene nada buena pinta de que vaya a seguir hacia adelante, básicamente porque pocos defensores tiene. Recordamos además, si no recuerdo mal, que el Partido Popular también se sumó a la idea. Sí, sí, pero el Partido Popular ahora mismo está también templando gaitas. Las últimas relaciones, tanto de Fijó como de Tellado, en contra de los inmigrantes ilegales, no van ahora mismo en la línea precisamente de regularizar. Recordemos que se vería para ilegalizar a 500.000 personas que están en situación irregular en España. Eso sería dar munición a un partido como Vox, que claramente se ha manifestado en contra, que incluso por el tema de la inmigración ilegal decidió salir de los gobiernos autonómicos, con lo cual el Partido Popular ahora mismo no está en una situación tan cómoda como para plantear este tipo de medidas, que básicamente lo que vendrían a decir es, mira, aceptamos que la gente que entra legalmente en España, pues lo podemos regularizar, con lo cual el efecto de llamada es descaradísimo. O sea, todo el mundo hace unos meses veía esto como muy bonito, pero es que las cosas están cambiando. Hombre, como, bueno, vieron esto bonito, cuatro descerebrados, pero vamos... Bueno, pero digo que mucha gente me refiero al Partido Socialista y al Partido Popular, que son la mayoría del Congreso. Bueno, sí, templando, sí, sí, uno metiendo la pata y los otros templando gaitas. Esta circunstancia, esta regularización de 500.000 inmigrantes ilegales en España, pues bueno, le pareció bonito, pues aquí le pareció bonito, pero hay personas con un poquito de cerebro y sentido común naturalmente, pues se dio cuenta que era un escarnio. Pero Sánchez no es precisamente la persona que... No, no. No, no, claro, claro. Se destaca por... Claro, el Partido Popular decidió dejarse arrestar hace unos meses, pero es que ahora mismo, con toda la oleda de apuñalamientos que se está produciendo en España, buena parte de ellos por inmigrantes ilegales, por todos los problemas que se está causando entre Europa, recordemos los sucesos, los apuñalamientos que hubo en Alemania hace unos días, todos estos hechos están haciendo ahora mismo de que el tema de la inmigración ilegal no se ha visto con la misma simpatía por esa gente que ha templado gaitas hace unos meses y ahora mismo es complicado. A mí me sorprendería mucho que el PP y PSOE acordaran seguir adelante con esta ley, porque insisto, si lo hacen, le están haciendo un gran favor a Vox, porque Vox ha mantenido un discurso en este campo muy, digamos, muy coherente desde el minuto uno y por lo tanto, ahora con los problemas, cada vez que hubiera a partir de ahora un problema con un inmigrante ilegal, Vox puede decir, mire, ustedes acaban de regresar a 500.000, pues ustedes son los que están realmente incrementando este problema. Con lo cual, llega un momento inoportuno y lo normal es que pase lo de las otras ocho veces, otra la prórroga y tirar la pelota para adelante. Bueno, donde caben ocho, Sergi Fidalgo, caben nueve, caben diez o vaya usted a saber. Sergi Fidalgo, un abrazo enorme, muchísimas gracias por participar en este tu programa. Un saludo. Gracias. Muchas gracias y seguimos.